Para mí siempre es un motivo de profunda satisfacción regresar aquí cuando los veo y cuando sobrevuelo Tacna y cuando escucho las cosas que se hacen en Tacna, la verdad que siento una satisfacción enorme porque Tacna me ha dado tanto en mi época como militar y creo que Tacna transformó mi vida. Así que Dios mediante, estoy trabajando también para lograr transformar Tacna de la mano de todos los tacneños y todas las tacneñas heroicas, valerosas, descendientes de nuestras plebiscitarias, descendientes de nuestros compatriotas que han aportado y han defendido Tacna como se tiene que defender todo el Perú. Y esta inversión, por ejemplo, de más de 53 millones de soles que pone el Estado para modernizar el aeropuerto, es una forma de decirles a Tacna que respetamos a Tacna y que queremos que Tacna sea una región emergente. Una región emergente porque hoy día solamente por tránsito en el aeropuerto hay una demanda de más de 300.000 pasajeros al año de los cuales un 30% son chilenos que vienen a Tacna y un porcentaje mayor son compatriotas nuestros que vienen a visitar Tacna. Por lo tanto necesitamos un aeropuerto moderno, un aeropuerto que mejore la calidad de la atención de esas épocas cuando yo todavía estaba de oficial y veníamos por cuestiones de trabajo a visitar Tacna y el aeropuerto le requería ya una atención y un mejoramiento. Y vamos a seguir trabajando nosotros porque Tacna es el inicio de la patria, es la región a la cual tenemos que trabajar todos juntos para sacarla adelante. Es por esto también que estamos trabajando con su gobierno regional para que podamos lanzar, espero que a principios del próximo año el hospital regional que es lo que estamos anhelando todos los tacneños pero necesito que se terminen los estudios y nosotros vamos a financiarlo. Nosotros hemos ya separado parte del presupuesto que son más de 200 millones de soles para el hospital regional porque Tacna se lo merece. Y también esperemos que dentro de poco podamos ya iniciar la modernización de nuestro muelle artesanal morrosano que me parece hace unos días se ha dado la concesión para que nuestros hermanos pescadores donde estuve me parece el año pasado en una chocolatada con Nadine que Nadine les mando un fuerte abrazo también a todos los tacneños y tacneñas. Nos recibieron con tanto cariño. Que me verifiquen por favor porque enviamos un frigorífico para ayudar a nuestros compatriotas pescadores que necesitaban el frigorífico y vamos a seguir ahora con su modernización porque queremos que Tacna avance, siga luchando y siga siendo como siempre ha sido batalladora. También no nos hemos olvidado nuestro compromiso, la carretera Tacna-Colpa-La Paz la cual el estudio, el expediente técnico debe estar para fines de este año terminado y lanzamos la hora inmediatamente. Ese es un compromiso, tenemos la plata para eso, lo hemos guardado así que eso va de todas maneras. Y también recordar al gobierno regional, la carretera, Tacna, Candarave y que conecte a la binacional, a la interoceánica, ¿no? Ya, está bien. Entonces, si están trabajando, están bien, como los veo sentados Ya, está bien. Y también asumir, reafirmarnos en los compromisos que voluntariamente los suscribimos en Locumba en el Consejo de Ministros descentralizados por un poco más de 2.000 millones de soles para Tacna Así que todo eso, si es el compromiso en pie y si hubiera algo que algún burócrata en el Estado, en los ministerios o en el gobierno regional o en el municipal nos está obstaculizando, hay que coordinar inmediatamente porque necesitamos avanzar, el Perú necesita avanzar y necesitamos resolver esos nudos, esos entrampamientos, esas interpretaciones que muchas veces pueden detener una obra, ¿no? Y si hay actos de corrupción, hagamos un cierre porque hagamos un cierre financiero y permítanos intervenir nosotros como gobierno central porque el pueblo y sobre todo nuestros tangueños no se pueden perjudicar y las obras tienen que continuarse Así que en eso quiero ser claro de traer este mensaje para Tacna Seguiremos trabajando con Tacna Seguiremos trabajando directamente con Tacna, con sus alcaldes con su gobierno regional, al cual queremos decirle con toda humildad acá yo soy, tómenme como un tacneño más y me pongo las órdenes de sus autoridades tacneñas para trabajar en lo que ustedes dispongan, en lo que ustedes ordenen Y de esa manera, ustedes van a poder demostrarle a todo el Perú que Tacna es una región que está emergiendo, que está saliendo Que hace años atrás Tacna estaba un poco en problemas Ahora tenemos que sacarla adelante Estamos acá para unirnos, no pelearnos Acá no podemos darnos el lujo de pelearnos Tenemos que trabajar juntos Porque si nos peleamos, se paralizan las cosas Y yo no quiero eso Así que vamos a trabajar juntos A resolver los problemas que hubieran Los proyectos de saneamiento Los proyectos de irrigación que tenemos pendientes con Tacna Avancemos por favor Estoy con todas las pilas Con todas las ganas dispuestas Puestas a disposición de Tacna y de nuestra gente Así que esta es una muestra más del amor y el respeto que le tengo a Tacna Monrozama, Puerto Grau Son muestras palpables de que queremos trabajar por Tacna Y el plan vial que tenemos, su hospital Los programas sociales que queremos implementarlos en Tacna Son voluntad política Es una voluntad política De sacar a Tacna adelante De la mano de todos nuestros hermanos De todos nuestros compatriotas Por lo pronto también he dispuesto a que se doble La cuota de becas En el programa beca 18 Para los jóvenes tacneños que quieran Ingresar a este programa de becas Y puedan obtener una carrera Que en condiciones normales Por cuestiones económicas no la obtendrían Beca 18, beca presidente de la república Se los va a dar Muchas gracias a todos ustedes Que viva Tacna Gracias a todos por attracting a stir-me than justice Y Y Y Y Y Y Y Gracias.